Vuelvo a aprovechar la oportunidad de que esté aquí Sara García Alonso para volver a subrayar la importancia que tiene el disponer en Cartagena de una universidad politécnica donde se genera conocimiento, donde se genera investigación, donde esa transferencia del conocimiento de la ciencia se aplica en el día a día en la toma de decisiones para conseguir una ciudad moderna, una ciudad vanguardista y sobre todo el que esté aquí Sara y el tener un referente de mujer lo que sin duda demuestra es que no solamente la universidad, la ciencia y la investigación transforma a Cartagena, sino que el papel de la mujer también transforma a Cartagena. En el ámbito de la ciencia y en el ámbito de la investigación del conocimiento, en definitiva, las vocaciones que se despiertan a estas edades y que luego integramos en las empresas gracias a nuestra universidad. Bromeando solo 20 segundos, le he dicho a la rectora que las matriculaciones están aseguradas en los próximos 20 años. Creo que es muy importante darles ejemplos a los niños y a las niñas no solo de otros casos de hombres y mujeres que han triunfado en estos sectores, sino qué se puede conseguir, cómo podemos contribuir a mejorar la sociedad y el mundo en el que vivimos a través de los distintos sectores en los que se aplica la ingeniería, que básicamente son todos de los que depende nuestra sociedad. Entonces, que ellos se familiaricen con este tipo de ejemplos puede ser muy útil para despertar esas vocaciones. Para mí nunca ha sido o no me ha permitido que eso sea un hándicap. He intentado aplicar la misma voluntad, la misma entereza allá donde he ido y por suerte noto que cada vez, aunque todavía queda mucho camino por hacer, cada vez se va avanzando más hacia una equidad real entre hombres y mujeres independientemente del sector, como puede ser el caso de la ingeniería que siempre ha estado mucho más masculinizado. Pero creo que hay talento, siempre lo ha habido, y cada vez las mujeres tenemos más cabida en todos los ámbitos de la sociedad, porque es donde tenemos que aportar. En un país no se puede permitir perder el 50% del talento. Ahora mismo tenemos en telecomunicaciones más de un 25%, con lo cual superamos el 12% de la media nacional de mujeres matriculadas y en ingeniería industrial también estamos cerca del 28%, superando el 19%. Es decir, que el trabajo que vamos haciendo en este camino, aunque es muy lento, se va anotando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!